Aunque ruida la tormenta se desata en el redor Al amparo de la roca salvo estoy Aunque el cielo esté sombrío No me invadirá temor Al amparo de la roca salvo estoy Al amparo de la roca salvo estoy Al amparo de la roca salvo estoy Si a mi lado está el Señor no tendré ningún temor Al amparo de la roca salvo estoy Aunque ruida el mar furioso Y agitado esté el turbín Al amparo de la roca salvo estoy En el puerto de reposo Y velando en oración Al amparo de la roca salvo estoy Al amparo de la roca salvo estoy Al amparo de la roca salvo estoy Si a mi lado está el Señor no tendré ningún temor Al amparo de la roca salvo estoy Con ternura de la roca salvo estoy Al amparo de la roca salvo estoy El mis penas dulcifica Soy objeto de su amor Al amparo de la roca salvo estoy 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 Si a mi lado está el Señor no tendré ningún temor Al amparo de la roca salvo estoy 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 Al amparo de la roca salvo estoy